Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Qué gusto verlas y verlos de nuevo. Es un gusto colaborar con ustedes y con todas las familias para ofrecerles a los bebés, niñas y niños, experiencias y convivencias de aprendizaje. Así es. Y también nos entusiasma compartir con ustedes excelentes recomendaciones para continuar cuidando nuestra salud. ¡Vamos a verlas! ¡Pues vamos! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Había una vez una niña a la que todos llamaban Caperucita Roja porque usaba una capa de ese color. Un día la mamá de Caperucita Roja le dio una canasta y le dijo Lleva este pan y estas medicinas a tu abuelita que está enferma. Por favor no te distraigas. De pronto apareció un lobo quien engañó a Caperucita Roja para que se distrajera y tomara otro camino. El lobo le dijo Si te vas por ese camino, más pronto llegarás a tu destino. ¡Au! Muchas gracias señor lobo, es usted muy amable, dijo Caperucita. Pero ya es tarde y tengo que apresurarme porque si no, mi abuelita no se va a tomar sus medicinas. Adriana, Adriana, disculpa que te interrumpa. Lili, estamos narrando un cuento para las familias de Aprende en Casa, no podemos interrumpir. Adriana, Adriana, perdón, pero es que tengo algo urgente que decirte y es sobre la lectura del cuento. Pues seguro nos están avisando que a las mamás, papás y cuidadores les está gustando mucho el cuento. Estoy segura de que les encantan las narraciones, pero nos están avisando que no se escucha muy bien y que podríamos movernos un poco o gesticular más para despertar el interés y la curiosidad de las niñas y los niños que nos están acompañando. ¡Ay, qué pena! Es algo difícil contar cuentos, ¿no crees? Mejor hacemos otra cosa para el programa. ¿Sabes, Adriana? Cuando nos enfrentamos a las experiencias de narrar cuentos para los bebés, niñas o niños, es normal que tengamos sentimientos de inseguridad, temor o pena. Sí, Lili, eso sentía yo cuando iniciaba a contarle cuentos a las niñas y a los niños. Hasta llegué a pensar que no era buena en eso y la verdad quería dejar de hacerlo. No te preocupes, Adriana. Hoy es un buen día para conocer un poco más sobre esas herramientas que ayudarán a sacar a esa narradora o narrador que todos llevamos dentro. En serio, me encanta la idea. Las narraciones son experiencias que conectan entre una persona y otra, que hace sentir emociones y crear vínculos. Como ya lo hemos comentado antes, escuchar historias o cuentos permite a las niñas y niños desarrollar su lenguaje, viajar a lugares desconocidos, conocer personas o personajes, resolver problemas, imaginar... Además, todas y todos hemos crecido acompañados de palabras, voces e historias que están guardadas en nuestra memoria. La lengua del relato que compartimos con nuestra familia nos han dado ya las primeras herramientas y experiencias necesarias para contar historias. A través de la práctica, todas y todos podemos llegar a ser excelentes narradores. Cuando empecé a trabajar con las niñas y niños, me daba un poco de pena, pero con el tiempo fui mejorando. Sus reacciones me motivaban a experimentar estrategias nuevas y a hacerlo cada vez mejor. Seguramente en casa también quieren saber cómo hacer del tiempo de narración un tiempo de gozo y convivencia. Pero quizá, al igual que nosotras, en ocasiones se sienten un poco inseguras o inseguros. Para comenzar a indagar en el arte de contar cuentos, los invito a ver el siguiente video, donde la narradora Janet Fankowski nos comparte algunos consejos que nos pueden ayudar. ¡Ay, qué emoción! ¡Vamos a verla! Y recuerden que pueden tomar nota de aquello que les parezca importante. Vámonos de viaje, agarra tu equipaje, tú vienes conmigo, péscate un amigo. Un paso, dos pasos, tres pasos, vamos. Cuatro pasos, cinco pasos, seis pasos. ¿Llegamos? Bienvenidos y bienvenidas a este viaje, esta aventura que se trata de contar cuentos en el mundo entero. Y en la escuela también. Es que contar cuentos es un viaje increíble. Un viaje que comenzó hace muchísimo, muchísimo tiempo. Desde, desde érase que se era, desde había una vez. Querido maestro, querida maestra, llegó el momento de nuestra expedición. Pónganse su sombrero, abróchense sus cinturones, y todos a bordo de este tren, barco, avión, nave espacial, caballo. Todo esto que está hecho de nuestra imaginación. Y sobre todo, guarde bien en su equipaje docente estos artículos narrativos que serán de primera necesidad. ¿Sacaremos la caja mágica de las estrategias narrativas? Ah, veamos. En primer lugar, usted debe de traer consigo, tener a la mano, libros. Ay, los libros que más le entusiasmen, los que más ame, pero también piense en sus alumnos. Reconocimiento. Al acercarse usted al libro, ¿reconoció el estilo o la narrativa? ¿Disfrutó de las palabras elegidas por el autor, por la autora? ¿Identificó el asunto? ¿Comprendió los conflictos de los personajes? ¿El tema resonó en usted, en su alma? ¿Pudo usted reconocerse en ese tema que es, a final de cuentas, algo universal y humano? ¿Qué hacemos? Piense usted en un cuento, no sé, muy conocido, ya que lo leyó infinidad de veces. Entonces, busque, ¿cuáles son las acciones de ese cuento que hacen que la historia avance? Y, bueno, cuente la historia cuantas más veces pueda y compártala. Cada cuento es un viaje, la vida es un viaje, cada encuentro, cada persona, cada libro, cada palabra es un viaje. Así que, como el viaje siempre continúa, ¡vámonos! Vámonos de viaje, agarra tu equipaje, tú vienes conmigo, péscate un amigo. Un paso, dos pasos, tres pasos, ¡vamos! Cuatro pasos, cinco pasos, seis pasos. Terminamos. Me gustó mucho la idea de saber que el gozo en la lectura y la imaginación son esenciales en el arte de contar cuentos. Claro, Adriana, y como ya lo platicamos, existen muchas condiciones que nos pueden ayudar en esa tarea. ¿Te gustaría conocer algunas? ¿Te gustaría saber cuál es la fórmula secreta de un buen narrador? ¡Sí, claro que me encantaría! Y seguro en casa también lo quieren saber. Pues aquí lo traigo. ¡Wow! ¿Con esto lo vamos a preparar? ¡Ay, qué emoción, Lili! Quiero ser una excelente narradora. Verás que es más fácil de lo que te imaginas. Aquí están todos los ingredientes, pero necesitamos algo en que mezclarlos. ¿Ah? ¿Qué te parece este recipiente? Me parece muy bien. Ahora sí, vamos a poner el primer ingrediente que es... ¡Vos! Uy, ¿y a qué se refiere con voz? Nuestra voz es única. Es un valioso instrumento que nos permite expresarnos de diferentes maneras. Y con ella entramos al mundo de las palabras, incluso antes de poder expresarlas o comprenderlas. Los bebés, por ejemplo, conocen e identifican la voz de mamá desde que se encuentran en su vientre. Por lo tanto, disfrutan enormemente al escucharla en un arrullo, en una canción o en una narración. Podemos jugar con nuestra voz, usar volúmenes y tonos diferentes. A través de ella podemos ser el ogro del castillo. O el ratoncito hambriento que busca un pedazo de queso. ¡Claro! Podemos hablar con mucha alegría. ¡Ay, ya no sé tristeza! Podemos hablar muy rápido o podemos hablar muy lento. O podemos hacer silencio. En fin, la voz es el mejor instrumento. Tienes mucha razón. Yo uso mi voz para trabajar todos los días. Muy bien, entonces, vamos a poner el ingrediente de la voz. ¡Tarán! Muy bien. Ahora, aquí está el siguiente, que es el público. ¡Ah! ¡Guau! En el caso de las familias y cuidadores primarios, son los bebés niñas y niños a quienes vamos a narrar la historia. Debemos intentar conocerlas y conocerlos, identificar sus gustos e intereses. Por ejemplo, a ellas y ellos les gustan las historias sobre elementos que conocen, como su familia u objetos cercanos. También les encantan las repeticiones. Claro, por eso piden el mismo cuento una y otra y otra vez, como mi sobrino, que siempre pide el de un abrazo. Y bueno, ahora vamos a vaciar el público aquí. ¡Que tengamos mucho! ¡Listo! Muy bien, ahora toma, Adriana. Vamos a colocar el siguiente ingrediente. ¡El cuento! Es un ingrediente muy importante. Las narradoras y narradores deben conocer muy bien la historia o el cuento. Tenemos que leerlo y releerlo hasta poder identificar las partes importantes y los problemas que hay en la historia. Eso también nos va a permitir conocer a los personajes y darles una personalidad o una voz adecuada. Ese es un consejo muy importante. Cuando conoces un cuento, puedes imaginarte la escena y ponerle más suspenso y emoción. Eso a las niñas y a los niños les gusta mucho. Ellas y ellos llegan a conocerlos tan bien que se emocionan antes de escuchar su parte favorita. Antes de ver cuál es el siguiente ingrediente, vamos a poner un poquito de cuento. Solo vamos a ponerle un poquito porque no importa si el cuento es largo o es pequeño. Usa tu imaginación. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver qué tenemos aquí. Este dice espacio. ¡Wow! El espacio es el lugar donde narramos las historias. Cuando narramos para las niñas y los niños, es muy importante respetar el momento en que se acercan y están dispuestos a escuchar. También podemos planear escenarios y situaciones que hagan de la narración una experiencia mágica en la que se combinen la fantasía y el vínculo. Además del espacio, la forma en que nos movemos en él también es muy importante. Podemos movernos de un lado a otro para simular el viento. Podemos caminar hacia el otro extremo del lugar para simular que es un ambiente diferente. Comunicarnos a través de nuestro cuerpo es también muy importante. Ay, me imaginé narrando el cuento de Caperucita Roja en el bosque mientras camino entre árboles y plantas. ¡Ahora vamos a poner entonces espacio! Y hablando de la imaginación, Adriana, déjame decirte que este es uno de los ingredientes principales de nuestra fórmula, junto con la creatividad y la disposición. ¡Wow! Imaginación, creatividad y disposición. ¡Ay, Lili! Yo hace ratito dije imaginar. Así es. Cuando se trata de narrar, es muy importante que nos demos la oportunidad de imaginar, soñar y creer que en verdad somos el lobo o Caperucita. Ahora, retomando a Janet Pankowski, debemos llegar a los corazones y ese camino se conquista con emoción, disposición y creatividad. ¿Y qué crees? Que están al alcance de todas y todos. ¡Ay, pues de eso hay que ponerle más! ¡Tun, tun! ¡Tun, tun! Todo, 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 todo. Que no quede una gota. ¡Ah! Muy bien, ya está lista. Y vamos a ponerla aquí, ¿te parece? Muy bien. ¡Wow! ¡Oh! ¡Qué color tomó! ¡Ay, sí cabe todo! Yo pensé que todavía, ¿no? Sí, pónsela toda. ¡Wow! ¡Wow! Ahora sí, Adriana, está lista. ¿Y tú estás lista para convertirte en la mejor narradora? ¡Por supuesto que sí! Pues a ver, vamos a verlo. Sí. A ver, tú. ¡Ay! 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 Creo que está funcionando. Está funcionando, Lili. Ahora me siento lista y segura para contar cuentos. Yo también. Mientras nos hace efecto la fórmula, acompáñenos a ver el siguiente video. ¡Vamos! Hola, yo soy papá de dos niñas y antes no les contaba cuentos, lo veía como algo que tal vez a mí no me enseñaron y me daba flojera, tatamudeaba o hasta me quedaba dormido. Y ahora que veo sus expresiones, sus caritas, cómo lo imaginan, cómo lo gozan, pues me doy la oportunidad de hasta contarlo yo con las expresiones que vienen en el cuento, como cuando espanta el monstruo, o cuando cambio la voz de la princesa, o cuando el papá habla con dulzura y me doy cuenta de lo padre que es contarle un cuento a tus niñas, sobre todo antes de dormir. Entonces, Caperucita dijo, ¡Ay! Por fin llegué a casa de mi abuelita para poder darle su medicina y su pan. Abuelita, ¿estás ahí? El lobo le respondió, pásale, mijita, aquí estoy. Ay, abuelita, ¿estás un poco diferente? ¡Qué orejas tan grandes tienes! ¡Ah! Son para escucharte mejor. ¡Ay! ¿Y esos ojos tan grandes? ¡Ah! Son para verte mejor, hijita. ¡Ay, abuelita, ya me estás asustando! Y esos tientos, tó, 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 tótes tan grandes, tó, 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 tótes que tienes. ¡Pues son para comerte mejor! ¡No! ¡Auxilio! ¡Que alguien me ayude! ¡Algún ave! ¡Blancanieves! ¡Celiciente! ¡Bravo, Adriana! Eres una excelente narradora Pero te voy a confesar un secreto La fórmula para narrar cuentos No la encuentras en un frasquito La fórmula está en ti Pero Nosotras pusimos los ingredientes ahí ¿Cómo que la fórmula está en mí? Claro Está en ti Pero también está en cada mamá Papá, abuelita o abuelito Y también está en cada bebé Niña o niño Y como ahora lo sabes Además de cuentos Se requiere disposición, creatividad E imaginación Para crear momentos maravillosos Acompañado de voz y palabras Tal como las siguientes amigas y amigos Que nos demuestran Que no hay edad para ser narradoras y narradores ¡Vamos a verlos! Había una vez Una niña Que se llamaba Ricitos de Oro Iba por unas flores Para su mamá Se encontró con una Con una casa Y entró Cuando salieron los Los tres osos Se metió Ricitos de Oro A su casa Probó la comida de papá oso Estaba muy caliente Probó la de mamá oso Estaba muy fría Probó la de bebé oso Estaba excelente El velociraptor El velociraptor El puede correr con sus grandes patas Y tiene dos carras muy largas Porque se puede defender de unos dinosaurios Que son más fuertes que él Igual que el Tirex ¡Fuera gato! La mosca Aleteó y aleteó En la panza de la araña Hasta que le hizo sentir asco Y... ¡Fuera mosca! Ahora Todo puede estar tranquilo En el hermoso bosque ¡Cuidado! Algo se mueve entre alguien Willy Tenía mucho cuidado Con los insectos pequeños Y cuando tropezaba Con alguien Decía Perdón Aunque no fuera su culpa A veces Él Él Salía A veces A la calle Y se encontraba Con la panza Era su cumpleaños Y allí Allí está En el pastel Y Ella En los gelatinos Y sus compañeros Llegaron Y él Cuando le regaló Un cap Un cap Un cap Un cap Un cap Y yo Y yo Y así Pues Se fueron Y entonces Aquí está Un trencito Y estaba Comiendo Calameros ¡Qué narradoras Y narradores Tan talentosos Acabamos de ver! Es verdad Y para seguir Con las narraciones Acompáñenos A escuchar El siguiente cuento Que nos permitirá Seguir usando Nuestra imaginación ¡Vamos! Voy a contar el cuento ¿Cómo es tu mamá? De Rosanela Álvarez ¿Cómo es tu mamá? Tu mamá es trompuda y orejona No Tiene bigotes Y patas muy grandes Sí Su piel es suave No Como la esposa Sí ¿Vive en unas ramas de los árboles? Sí ¿O en una madriguera? No ¿O en el árbol? No Algunas mamás Ponen huevos De los que nacen Como las tortugas Sus crías Otras Los llevan Dentro de su barriga Hasta que nacen ¡Wow! Las mamás Y se los comen A sus crías Hasta que crecen Y pueden cuidarse solos Hacen cualquier cosa por ellos ¿Cómo es tu mamá? Trompuda Valiente Orejona Su cuerpo es largo Y rugoso Sus dientes Son afilados ¡Fraiginilla! Protege a sus crías Dentro de la boca Aunque ella No pueda comer En mucho tiempo ¿Eh? Pues de largas Y delgadas patas Esta mamá Prepara una rica papilla Que se la mete en la boca Ya Y los polluelos Meten su pico Para alimentarse ¡Oh! Esto es Lleva Esto es otra Lleva a su bebé En una bolsa Que tiene en la panza Y ahí lo alimenta Con su leche Cuando el pequeño crece Sale a comer hojas De eucalipto Esta mamá Es bigotona Y tiene motitas Y siempre acompaña a sus cachorros Les enseña a cazar Y a trepar ágilmente Los árboles Vive sola En las ramas Con ellos juega Y se Columpia Abraza Y mima Y espulga A sus pequeños Con los dedos Esta es otra Sabe jugar Y dar besitos Cuida y acaricia A su bebé Esta amorosa mamá Sabe contar Muchos cuentos Pues eres tú mamá Ay, sí Todas las mamás Son importantes Sobre todo Porque cuidan A sus crías ¿Verdad que tú Tienes una especial? Sí Ayuda a estos bebés A encontrar A su Mamá El día de hoy Nos divertimos mucho Ahora ya sabemos Que todas y todos Podemos ser buenas Narradoras Y narradores Sí Recuerden que lo más importante Es aprovechar nuestra voz Y los cuentos disponibles Así como tener Una buena actitud Y disposición Las narradoras Y narradores Narramos en la mirada De quien nos escucha Y al narrar Es importante Llegar al corazón Esperamos Que hayamos llegado A su corazón Anímense a narrar En casa Si te es posible Consulta otros libros Y comenta el tema De hoy con tu familia Si tienes la fortuna De hablar una lengua Indígena Aprovecha también Este momento Para practicarla Y platica con tu familia En tu lengua materna Por hoy hemos terminado Con el arte De contar cuentos De educación inicial Y continuamos Con educación preescolar Gracias Lili Hasta luego Gracias Pero antes de irnos Vamos a movernos Con la siguiente Pausa activa Móvete 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 ¡Suscríbete al canal! La página web, cep.gov.mx Correo, buzón.escolar.nube.cep.gov.mx Facebook, arroba cep.mx Twitter, arroba cep-mx YouTube, canal cep Instagram, arroba cep.mx Teléfonos Educatel 800-288-6688 y 800-734-7376 Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga aprendeencasa.cep.gov.mx ¡Suscríbete al canal!